Bueno, no, incapacidad temporal, bueno, vamos a tomar las acciones necesarias, pero en primer lugar, ¿no? Sabemos de dónde viene esto. Bueno, ha sido, bueno, prácticamente la señora Anabel Alcamari, quienes en un momento hemos estado pues en grupo y se han retirado ellos a la minoría, ¿no? Pero eso lo dejamos todavía por el momento. Yo creo que lo principal que estoy haciendo es haber presentado la reconsideración respectiva en el tiempo debido y por consiguiente sigo siendo presidente del Consejo Regional y en próxima sesión ordinaria veremos qué pasa. ¿No? ¿Está en funciones usted? Yo estoy en funciones. ¿Han indicado que Roger Capatinta ya es el nuevo presidente? No, no, yo estoy firmando documentos, soy presidente del Consejo Regional y esta destitución pues no contempla en el RIOF, no contempla en nuestro reglamento y he sido nombrado por un año. Por consiguiente, vamos a dar la cara, no es porque se dice, ¿no? De esa forma. Y además el documento que se me ha entregado, ¿no? Para, faltando cuatro minutos para la sesión, no he tenido derecho a defensa y todo ello. Se han dicho muchas cosas, pero estaremos, bueno, dando siempre la cara. Se han dicho muchas cosas, entre ellas que usted es un incapaz, que usted es un blindador, que usted es amigo del gobernador regional. Bueno, efectivamente, incapaz, que me lo van a demostrar en su momento, ¿no? Estaré loco, el Poder Judicial me ha dado un documento de incapaz, ¿no? Temporal, ¿no? Yo lo he manifestado, ¿no? Yo soy presidente del Consejo y por consiguiente lo he declarado. Es decir, soy amigo del presidente regional. Ustedes son mis amigos, otras autoridades también son mis amigos. ¿A veces no puedo decirlo, no? No, yo lo digo. Blindador, ¿en qué sentido les he dicho? ¿Demuestran a la vicegobernadora? No, de ninguna manera. Yo les voy a decir una cosa. Ahí tengo unos documentos. En su momento les voy a mostrar que se ha convocado al presidente regional, que se ha convocado a la vicegobernadora, se ha convocado a los funcionarios. Ya escape, pues, a mi, a mi, a la presidencia mía para, yo no sé quién para jalarlos con una correa o de la lengua o algo para que se presente. Ese ya no es mi problema. Y por consiguiente hay muchas cosas que debemos decirle. Ahora que yo tapo en qué situación. No solamente eso, sino de repente a las cosas que no les gusta la forma que voy trabajando, ¿no? Uno, con el RIOF en mano, la asistencia, las cosas que van a salir todavía muy pronto. Veremos qué es lo que pasa. ¿Están amenazando a sus colegas? No, yo no, sino el problema. ¿Hablando de qué cosas van a salir? No, sino hay las cosas que mal se han estado trabajando también. Entonces, yo me refiero a esas cosas, ¿no? Ahora salimos, sí, a la palestra, ¿no? ¿Con qué afán estamos saliendo a la palestra? ¿Políticamente? Políticamente, lógicamente. Queremos ser protagonistas, ¿no? ¿Queremos ser pregobernadores regionales? Bueno, gobernadores regionales, candidatos y todo eso. Bueno, lo dejaremos todavía porque lo primero para mí es la reconsideración que he presentado prácticamente al Pleno del Consejo. El Pleno del Consejo lo va a determinar y veremos qué es lo que va a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!